Nos acompaña Lucio Rancé, ya es amigo de la casa, es coordinador del Cluster Quesero, también del Cervecero y hoy con la compañía de Nicolás Ciudici, que es organizador precisamente de la fiesta del queso. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Hola chicas, bueno, espero que disfruten de los quesitos. Sí, lo dejamos para el corte. Muchas gracias, no tenían por qué, pero bueno, ya que lo trajeron vamos a picotear. Por supuesto. Se venía esta fiesta, este fin de semana, todo el mundo esperando la fiesta del Cluster Quesero. ¿Qué pasó? Bueno, obviamente tuvimos que reprogramar porque los pronósticos daban lluvia, viernes, sábado y domingo. Ay, no te puedo creer. Siguen dando lluvia y bueno, quisimos desde ayer martes ya, desde el mediodía, ser responsables también con mucha gente que se encarga de, digamos, del armado de la fiesta, los emprendedores y los productores, que después, llegado el momento, les toca lluvia, es algo muy complejo. Así que, con mucha responsabilidad desde el Cluster Quesero y en conjunto con Bartente Eventos y la municipalidad, hemos decidido posponer la fiesta, reprogramar para el 10, 11 y 12 de diciembre. Obviamente que es una situación muy compleja para nosotros, es reestructurar todo, pero el acompañamiento de la gente y el cariño lo hace un poco más liviano. Fundamental, claro. Bueno, cuéntenos un poco cómo viene esa organización, cuántos stands, cómo es la propuesta de esta gran fiesta. Bueno, la fiesta, gracias a Dios, por el cambio de fecha, lo que generó es que siga siendo la misma, con el mismo contenido, con el acompañamiento de tenemos más de 60 carpas de stands y productores queseros. ¿Más de 60? Sí. Qué va. Después tenemos también... Es de Tandil y la zona. Casi te diré, el 90% es todo de Tandil, que es la idea de la fiesta, son todos de Tandil, tenemos un patio gastronómico muy grande también con la mayoría de Tandil, el espacio cervecero con la cerveza de ACAT, que es la asociación de clúster de cerveceros de Tandil, un patio de juegos muy grande, al igual que el año pasado, que este año se suma el planetario móvil también que viene de Buenos Aires, que es un contenido muy lindo para toda la familia. A ver, ¿cómo es eso? Es un planetario móvil que es lo mismo que el planetario de Buenos Aires, pero en un inflable, el cual la gente va a sacar su entrada y va a participar e ingresar al lugar con turnos y todo, que ya desde la página del lugar lo están haciendo. Y bueno, obviamente espectáculos de cultura y todo el contenido que tiene la fiesta normalmente. A ver, miremos el lado positivo. El saber que ya la previsión meteorológica da lluvia también permite esto de decir, bueno, lo corremos un fin de, no modifica mucho un fin de semana, y da garantías de decir, bueno, vamos a disfrutar porque es todo al aire libre. Sí, exactamente. Hay mucho en juego, hay mucha gente trabajando directa e indirectamente en la fiesta, y queríamos ser responsables y dar tiempo también a que se puedan acomodar, a que puedan reprogramar. En eso estamos, con los proveedores, con el sonido, el escenario y todos los aspectos para que sea una fiesta positiva. Obviamente pedimos disculpas a aquellas personas que por ahí se sintieron afectadas por este cambio. Sabemos que mucha gente reservó hoteles, cabañas para venir a la fiesta, pero bueno, es una cuestión de fuerza mayor y que nosotros hubiésemos querido que fuera de otra manera. Pero estamos, créannos, trabajando el 100% y a sol y a sombra, justamente para que sea una fiesta familiar y que la disfrutemos todos. A ver, para conocer algún detalle, la cocina y todo esto, ¿con cuánto tiempo de anticipación se comienza a pensar? Y precisamente ese fin de semana, bueno, ¿con cuánta antelación comienzan con toda la logística? Imagino, bueno, que se extenderán las noches, ¿no? Habrá poco sueño también. Y sí, una de las cosas que nos pasó es que nosotros trabajamos normalmente esta fiesta casi 6 meses antes, la trabajamos con 6, 7 meses de anticipación. De hecho, ya estamos pensando en el año que viene qué es lo que estamos por hacer para agrandarla. Pero sí, estábamos en contexto de pandemia, así todos trabajamos constantemente. Y bueno, después ahora se liberó todo un poquito más, entonces es más fácil poder agregar contenidos que no sabíamos en ese momento si lo íbamos a poder hacer. ¿Está previsto arrancar a qué hora y hasta qué hora? La fiesta tiene horario de 12 a 0 horas, que es el horario del cierre, en todo su contenido. Tanto stands como patio gastronómico, artistas en escenario, tenemos la cocina que este año otra vez se sumó Jimena Monteverde para cocinar en vivo. Así que todo el contenido está de 12 horas a 0 todo el día constantemente. Bien. Y si alguien quiere conocer específicamente a qué hora están programados esos eventos, ¿dónde encuentra la información? En los próximos días vamos a estar ya dándoles detalles de la grilla concretamente, para que aquellas personas que quieran ir a ver concretamente algún artista, lo puedan hacer. Yo calculo que esto va a estar definido alrededor del martes, así que ya les compartiremos para que ustedes también puedan elegir qué espectáculo es venido. Claro. ¿Y cuántos artistas tienen previsto que estén presentes en esta fiesta? Y alrededor de 30 artistas va a haber, son 30 artistas locales, salvando, digamos, la participación de Séptimo Día, que es un homenaje a Soda Stereo, que va a estar también cerrando uno de los días. El resto son todos artistas locales. Qué bueno. Sí, sí, quisimos como el primer año también darle un acompañamiento. Eso, Lucio, está bueno, porque a ver, cuando viene una fiesta importante, bueno, vienen artistas de afuera, todo, pero el local, que tenemos muchos y muy buenos, también quiere estar presente en esa fiesta, ser parte, lucirse, mostrar todo el trabajo que vienen realizando. Así que está muy bueno este espacio dedicado a los artistas locales. Sí, no solamente, es más, desde el día uno, que en el 2019, aquella vez que nos encontramos y tuvimos pensada la fiesta, la idea es justamente eso, no solamente artistas, sino todos los productores que hay, la gente que está en los stands, los gastronómicos, los cerveceros, la gente que trabaja en sonido. El otro día pensamos, hay más o menos 500 personas trabajando en la fiesta, independientemente de todo. Así que, y son todos de Tandil, te diría, el 99% de la gente que está trabajando en la fiesta es de Tandil, que era la idea principal y a lo que queremos llevarla siempre así, con el acompañamiento, obviamente, del municipio y toda la gente que trabaja de Tandil y de la productora. Bien, nos decías recién, Lucio, que hay gente que seguramente tuvo que reprogramar su estadía en la ciudad a raíz de esta fiesta. O sea que estamos hablando de turistas que muchos se van a encontrar con el evento, pero vos nos estás diciendo que hay otros que vienen específicamente porque, bueno, están atentos a los fines de semana aquí en Tandil. Sí, efectivamente, y de hecho creo que este año también hicimos foco en publicitar la fiesta a nivel nacional. En algunos medios nacionales tenemos nota en el día de mañana con Radio Nacional, por ejemplo, y estuvimos el fin de semana en Tecnópolis, donde el día sábado un montón de gente estuvo circulando por el stand que nos compartió la provincia de Buenos Aires. Creo que la fiesta, a pesar de que es la tercera edición, va logrando reconocimiento y va logrando el apoyo y el acompañamiento de la gente. De hecho, ha pasado que había contingentes, creo que los deben estar reprogramando ahora, contingentes específicamente que venían a la fiesta. Claro, ya lo venden como el viaje a la fiesta del queso. ¿Y cuál es el objetivo final de ustedes como Cluster en esta fiesta? ¿Qué es lo que quieren mostrar? Sí, el objetivo final es siempre tratar de mostrar nuestro producto, tratar de mostrar la cadena de valor, la cantidad de personas que están involucradas en la industria láctea de la región y por supuesto también devolverle a la gente, a la gente, al consumidor y a aquellos tandilenses que nos acompañan durante todo el año, es justamente ese acompañamiento a nuestros productos. Así que es una manera de agradecer esta fiesta, todo ese apoyo y ese acompañamiento. Bien. Recordemos entonces, si les parece, Nicolás, Lucio, ¿para cuándo ha sido reprogramada? ¿En qué horario va a estar habilitada? Y que, por supuesto, es ingreso gratuito. Sí, efectivamente. 10, 11 y 12 de diciembre, Diagonal del Parque Independencia. Es la nueva fecha de la fiesta del queso tandilero. Ahí los estaremos y las estaremos esperando justamente para disfrutar en familia. Llévense el equipo de mate, van a tener churros, van a tener un chipá, un montón de cosas ricas para disfrutar durante la tarde y, por supuesto, la gastronomía y la cerveza ahí en esos espacios. Un combo perfecto. Sí, el combo perfecto. Qué buena trilogía tenemos, ¿no? Cerveza artesanal, salame y queso. Bueno, salame. Show. Exacto. Todo, todo, todo. Justamente el salame va a estar el Consejo DOT y el Cluster Porcino también acompañando la fiesta del queso. Va a haber algunas propuestas de salame. Hemos sumado un montón de instituciones a las cuales hay que agradecerle. Instituto Mixto de Turismo, Cámara Agroindustrial. La verdad que estamos muy, pero muy contentos de todo el acompañamiento a esta fiesta que va creciendo y se va a hacer muy grande. Seguro. Seguro. Bueno, entonces, reprogramada la fiesta del Cluster Quesero, 10, 11 y 12 de diciembre. Efectivamente. Así que las esperamos, chicas. Por supuesto. Para seguir comiendo queso. Sí. Ay, qué rico. Nos faltó la cerveza. La próxima nota de la cervecita. Dejá de manguear, Cecilia, porque ya no le podemos manguear tanto. No podemos tomar la noche. La próxima, chicas. No, aparte no podemos beber mientras conducimos. Bueno, chicos, lo mejor como siempre, ya estaremos allí visitándolos y después haciendo un balance de lo que ha sido una nueva edición. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor, Lucio Rancés y Nicolás Giudici, coordinadores, Nicolás coordinador de este evento en particular y Lucio coordinador de lo que es el Cluster Quesero y Cervecero en la ciudad. Gracias. Gracias.